Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esto que es BitFeed, yo soy Pato González y en el unboxing del día de hoy tenemos una tecnología que ni Apple tiene, que ni Samsung tiene que ninguna otra marca, que ningún otro teléfono en el mercado tiene todavía y esto estoy hablando de una cámara de selfies que es totalmente invisible así que no hay una perforación en la pantalla, no hay un mecanismo de que salga la cámara en las selfies sino que la cámara de selfies ahí está, simplemente no la vemos y es el primer teléfono que tiene esta extraña y loca nueva tecnología que muchas marcas obviamente ya están experimentando con esta idea de poner las cámaras de las selfies abajo de las pantallas para que sea invisible a nuestros ojos y que no esté estorbando ahí en la pantalla y aunque muchos lo están intentando hacer, por ahora el primero en salir al mercado mexicano con estas cámaras novedosas pues bueno, es ZTE con este que es el Axon 20 en versión 4G que llega aquí a México y ciertamente el aspecto más llamativo de este celular es justo el que la cámara de selfies está abajo de la pantalla así que no vamos a esperar más y vamos a abrir el teléfono a ver qué tal se ve o más bien qué tal no se ve esta cámara de selfies del Axon 20 así que aquí tenemos el ZTE Axon 20 que obviamente se están distribuyendo con Telcel por eso tanto branding en la manga que tenemos aquí en esta caja, es acompañado con el logo de la escudería Telmex y también con el logo de AmigoKit porque obviamente este teléfono está disponible en planes de prepago y en la parte de atrás vemos algunos de los elementos importantes como la cámara, la memoria, el lector de huella digital, la versión de Android, el procesador pero algo importante aquí es que destacan que aquí tenemos el soporte de la Giga Red 4.5G es decir que el Axon 20, al menos esta versión, no tiene soporte de 5G porque sí existe una versión de 5G del Axon 20 pero en este caso aquí a México llega esta versión que únicamente soporta las conexiones hasta 4G así que si lo están comparando con algunas versiones globales o con algunos specs es importante notar que esta es la versión con 4G así que este teléfono lo van a encontrar con este número de modelo en específico ahora sí vamos a quitar la manga para descubrir un poco más de la caja en sí para ver algunos de los aspectos más importantes de este teléfono que lo podemos ver claramente cuando quitamos esta manga porque si ven el teléfono en sí no tiene ni una perforación, no tiene algún dispositivo pop-up es todo pantalla que eso es gracias obviamente a la cámara de selfies que únicamente tenemos en el Axon 20 de hecho ya cuando quitamos la manga podemos ver que aquí dice 4.5G y podemos ver el número de modelo para este teléfono con soporte de 4G únicamente así que vamos a quitar la tapa para ya ver directamente el teléfono el primero del mundo con la cámara bajo la pantalla que claramente saben que es lo más atractivo de este teléfono y literal es el único aspecto que tienen aquí en el papelito que cubre el teléfono pero vamos a ver qué más incluyen aquí en la caja en la caja tenemos este cargador de USB que es Quick Charge 3 que esto con la carga de hasta 15 watts que soporta este teléfono tenemos el cable de carga que es un USB tradicional a USB tipo C aquí también tenemos un manos libres que por supuesto puedes aprovechar con el puerto de 3.5 milímetros pero lo curioso es que este teléfono no tiene puerto de 3.5 milímetros sino que también incluye el adaptador de USB tipo C a el puerto de 3.5 milímetros normalmente ya ponen los manos libres que sean de este puerto tipo C pero bueno lo mantuvieron de 3.5 y bueno al menos incluyen el adaptador en la caja y adentro de la caja tenemos esta carcasa de plástico transparente flexible que como se podrán dar cuenta tiene este ligero tinte color azul y una textura muy 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 ligera por la parte de adentro de la carcasa que no sé cómo eso ayuda al teléfono pero bueno en la parte de afuera está totalmente liso y bueno le dará ese tonito de azul oscuro al teléfono aunque el equipo en este caso es de color negro y eso es básicamente todo lo que hay en la caja así que vamos a mover esto del camino para enfocarnos en el teléfono y como les mencionaba en esta ocasión tenemos el Laxon 20 en este color negro que se ve bastante elegante tenemos este acabado de vidrio en la parte de atrás que se ve bastante bien hasta eso yo pensé que nada más te iba a dar un efecto de vidrio normal pero tiene como este acabado que les da una iba a decir que una ondita pero literalmente le pone como unas ondas al reflejo del vidrio que se ve bastante peculiar no lo había visto tan de cerca y en persona pero aquí en la toma se ve bastante bien como se curvea la luz con este acabado obviamente en la parte de atrás totalmente liso pues es vidrio finalmente pero pues bueno si tiene este acabado que le da estas ondas que si están muy raras porque normalmente no se ve tan 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 fácil en persona pero en la toma se ve bastante bien en la parte de arriba está bastante limpio únicamente tenemos un micrófono en el lado izquierdo no tenemos absolutamente nada por el lado derecho tenemos los controles de volumen y también tenemos el botón de inicio que como se podrán dar cuenta tiene una ligera textura un poco más rugosa para que lo puedas identificar más fácil lo cual se aprecia bastante y en la parte de abajo tenemos una bocina el conector de USB tipo C y también la bandeja para la tarjeta SIM y también la tarjeta micro SD y algo peculiar de la parte de abajo es que está plano a comparación de todo el resto del dispositivo que está curveado y de hecho está curioso que esté plano en la parte de abajo porque eso significa que lo puedo poner así paradito en la mesa y como si nada no sé si eso sea un feature o no pero puedes hacerlo en la parte de atrás tenemos este logo de Axon en la parte de arriba y también al lado del módulo de las cámaras tenemos un logo muy discreto de ZTE pero por supuesto lo más destacable aquí es el módulo de las cámaras en el Axon 20 4G tenemos cuatro cámaras tenemos una cámara de profundidad de 2 megapíxeles esto acompañado con una cámara de macro igual de 2 megapíxeles y también las cámaras principales es una gran angular de 120 grados esto con 8 megapíxeles y por supuesto la cámara principal es esta cámara que viene aquí grabada que es de 64 megapíxeles esto con una apertura de 1.8 que por supuesto esta gran cantidad de megapíxeles no es tanto el que puedas tomar fotos de alto pixelaje que igual lo puedes hacer pero se aprovecha muchísimo más como lo vemos en las cámaras de muchas otras marcas hoy en día también que juntan los píxeles para poder capturar más luz esto va a ayudar para fotos en modo nocturno con esta cámara así que juntan de 4 en 4 así que 64 entre 4 te da fotos de 16 megapíxeles pero con una mayor cantidad de luz así que esta es la opción fotográfica que tenemos aquí y no había notado que abajo del flash tiene como una línea cromada que cambia de color mientras lo giras no entiendo el por qué pero no se ve mal y normalmente primero hablamos de la parte del frente del teléfono y después hablamos de la parte de atrás las cámaras y demás pero esto lo cambió un poquito porque justo lo más importante que tenemos de este teléfono está al frente porque esta pantalla oculta muchas cosas muy novedosas de este teléfono ya que aquí tenemos una gran pantalla de 6.92 pulgadas con la tecnología OLED esto a resolución Full HD más a 60 Hz que ciertamente tener una pantalla OLED en este rango de ZTE no está nada nada mal y sorprende bastante y claro el que tenga esta tecnología OLED va a dejar que tengamos algunos aspectos en este teléfono que yo creo que es de lo más importante y claro el que tengamos una pantalla OLED no solamente nos ayuda a la calidad de imagen que tengas blancos muy blancos y negros totalmente oscuros sino que también nos da la oportunidad de tener algunas funciones adicionales por ejemplo el sensor de huella digital que ahora está directamente en la pantalla así que simplemente lo pones en la pantalla y ya está listo así que no tenemos un sensor aparte físico a un lado o atrás sino que está directamente en la pantalla y tú puedes registrar varias huellas para que puedas interactuar fácilmente y desbloquearlo muy rápido y normalmente en nuestros teléfonos vemos una rendija en la parte arriba para la bocina en la parte superior pero aquí intentaron hacer todo lo posible para mantener la pantalla totalmente limpia así que no pusieron la bocina ahí sino que la bocina está abajo de la pantalla así que en sí no es una bocina dedicada que se está escuchando sino que la misma pantalla se está usando como bocina de este teléfono para que tengas toda esa estética totalmente limpia y tengas únicamente pantalla en este dispositivo así que en cuanto a cámaras pues bueno ahí pueden ver el gran angular podemos cambiar a la cámara principal de 64 megapíxeles pero muchos van a decir oye pero ¿dónde está la cámara de las selfies? y aquí es donde entra la magia del Axon 20 porque la cámara de las selfies está nada más y nada menos que abajo de la pantalla así que en esta parte de arriba que ahorita no se ve absolutamente nada ahí está la cámara de las selfies de 32 megapíxeles así que no es solamente una cámara de selfies sino es una cámara de alto pixelaje que bueno tú puedes aprovechar para tomar selfies con esta resolución sin problema y también para grabar vídeo con esta cámara de selfies así que en este teléfono tenemos esta cámara invisible tú a simple vista lo ves así si te fijas mucho ya puedes ver el cambio de píxeles en la pantalla de hecho ya cuando lo quitamos aquí ya podemos ver esta parte de la pantalla OLED que de hecho deja que pase un poco más de la luz de la cámara para que bueno puedas tomar estas fotos sin que interrumpa la experiencia de la pantalla y la verdad es que esta cámara de las selfies invisible que tenemos en la pantalla no se nota casi nada o sea si lo puedes notar si realmente estás enfocando en esa parte pero con el uso del día a día si lo estás usando normal realmente no te molesta en lo absoluto y se ve como si fuera una parte integrada de la pantalla así que en toda tu experiencia casi ni se nota que está ese cambio de la pantalla ahí donde realmente está esa poderosa cámara selfies de 32 megapíxeles y claro si realmente quiero ver dónde está esa cámara pues sí, sí lo puedo ver con ciertos reflejos pero sí te da la experiencia de que sea casi invisible la cámara por completo y obviamente esta cámara de selfies invisible que tenemos en la parte de arriba del Axon 20 es el punto principal que quiere destacar ZTE con esta innovación que tenemos en este teléfono pero al mismo tiempo por tener esta innovación por ser la primera cámara de este tipo que está abajo de la pantalla pues quizá pierda un poco de calidad al momento de estar capturando imágenes porque por más que tenemos 32 megapíxeles pueden ver la cámara que está un poco como nublada por así ponerlo pero notemos que tiene literal una pantalla encima de esta cámara entonces eso es lo que está afectando un poco el cómo se ve la imagen esto ambos en las fotos y también en vídeo y aunque sí puedes capturar vídeo y fotos hasta 32 megapíxeles sí se ve muy afectada por cómo está posicionada atrás de la pantalla porque sí pierde bastante calidad por simplemente tener píxeles encima que están contaminando un poco la cámara y no, no está, no está sucio lente es de limpiarle así y no, esa es la calidad máxima que podemos tener con la cámara de selfies del Axon 20 así que sí está en la novedad pero sacrificas un poco la calidad de estas selfies que puedes tener con este teléfono pero bueno, además de la cámara selfies invisible también podemos ver los otros aspectos que tenemos en este teléfono por ejemplo, la batería que es de 4,220 mAh eso con el cargador de 15W que viene en la caja y bueno, el Axon 20 que traen a México que es la versión con 4G sí tiene diferencias importantes en cuanto al desempeño porque aquí no tenemos un procesador Snapdragon de la serie 700 como lo tenemos en la versión 5G sino que aquí tenemos el procesador Unisoc T618 que es un procesador octa-core de hasta 2 GHz que, ok, digo está pasable la verdad jamás había escuchado de Unisoc como procesador pero pues no es el mejor desempeño del mundo ahorita ya vimos en la cámara cómo tarda ligeramente con ciertas acciones pero pues bueno esa es la oferta que trae ZT en esta ocasión que ciertamente estamos sacrificando un poco del desempeño algunos otros atributos la conexión de 5G todo con tal de que tengamos esta cámara de selfies invisible por supuesto pero bueno al menos lo que sí mantenemos por acá son los 128 GB de almacenamiento 6 GB de RAM y también tenemos Android 10 que obviamente tiene la capa de personalización de Tetzel que puedes desactivar lo cual se agradece bastante pero pues bueno igual que tenga un sistema operativo actualizado es muy importante pero ahora sí la pregunta al millón ¿cuánto nos va a costar esta novedad de la cámara de selfies invisible debajo de la pantalla? pues bueno el ZTE Axon 20 4G llega a México a un precio de $8,999 pesos que obviamente la gran apuesta de ZTE aquí es esta innovación de la cámara de las selfies debajo de la pantalla que es el primer teléfono que vemos con esta tecnología al menos aquí en México que obviamente otras marcas ya están explorando y obviamente habrá mejores aproximaciones a esta tecnología de la cámara mientras vaya avanzando esta tecnología pero esta es la gran apuesta que tiene ZTE para este teléfono que sí sacrifica un poco en cuanto a desempeño principalmente con la pérdida de las conexiones 5G y también el procesador que es un procesador totalmente desconocido para mí pero bueno esta es la apuesta de ZTE el oficina de 4 cámaras incluyendo la cámara de selfies invisible ¿y ustedes qué opinan? ¿les gusta esta innovación? ¿no les gusta? ¿piensan que ya está listo para entrar al mercado estas cámaras debajo de la pantalla? ¿creen que vamos a verlo en otras marcas en otros teléfonos? escriban sus opiniones aquí abajo en los comentarios pero bueno eso es básicamente todo para el unboxing de este que es el Axon 20 de ZTE que ciertamente llama muchísimo la atención por esta tecnología de la cámara de selfies abajo de la pantalla porque normalmente vemos este tipo de funciones en teléfonos flagship en teléfonos mucho más caros con estas funciones nuevas y experimentales pero bueno ya estamos viendo este tipo de funciones en teléfonos más accesibles o sea es un teléfono de 9 mil pesos con esta tecnología que llama muchísimo la atención y muy posiblemente lo veamos en muchos más teléfonos de aquí en adelante así que ahí está la opción del Axon 20 de ZT si te interesa conseguir este equipo y presumirle a todos tus amigos lo invisible que es tu cámara de selfies pues bueno lo puedes comprar aquí en la liga que les dejo en la descripción si te gustó este video dale manita arriba y compártelo en todas las diferentes redes sociales lo cual ayuda bastante a este programa y si quieres recibir más información tecnológica suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo video por mi parte eso es todo yo soy Pato González me puedes seguir en las diferentes redes sociales como Pato G7 y nos vemos en el siguiente video de esto que es Bitfi Bitfi